Buenas tardes, Alfonso. Gracias por atender a Primer Borrador. Bueno, primero me gustaría que me contaras cuál es tu trayectoria artística, ¿no? Cómo empezaste en esto y cómo has llegado hasta aquí. Bueno, pues mi trayectoria artística es un poquito particular porque, bueno, no estudio Bellas Artes, estudio una carrera completamente diferente y, bueno, pues digamos que lo que voy aprendiendo lo voy aprendiendo de forma autodidacta. Vengo de familia de pintoras, pintoras te digo porque dos hermanas de mi madre, una ya falleció, era pintora y la otra sigue pintando con 85 años que tiene diariamente y, bueno, entonces yo creo que eso también me ha ayudado un poquito a decidirme por elegir esta profesión. Entonces, bueno, ya te digo. Llevo ya unos cuantos años pintando y, bueno, pues ya ves un poquito lo que hago. Como autodidacta, ¿en quién te fijas? ¿En quién te gusta fijarte para aprender? Pues en cuanto a pintores te refieres o en general. Bueno, yo me inspiro en muchas cosas. Entonces, bueno, por supuesto que los pintores, a pesar de que tú puedas ver que hay pinturas abstractas, que todo lo que yo hago es pintura abstracta, me inspira, por supuesto, desde Rembrandt, Velázquez, Picasso, Goya y después los expresionistas americanos o, por supuesto, españoles, ¿no? Pero, bueno, que eso, por supuesto, me inspira. Quizás el mayor inspirador que tengo en mi pintura es, a pesar de que mi pintura no tiene nada que ver, a lo mejor, con lo que él hacía, pero es Picasso. Sin duda, Picasso me marcó una época cuando yo era jovencito. Incluso cuando empezaba a pintar, pues se veían trazos donde, bueno, por supuesto, desde la más humilde, tal, porque evidentemente igualar a Picasso es imposible. Pero, claro, a mí me maravillaba tanto cuando era jovencito ver a este genio de la pintura que, bueno, pues en un principio pues sí trataba por lo típico, ¿no? Cuando empiezas a pintar de esa forma como yo empezaba a pintar, pues copiando a uno, copiando a otro. Incluso pues llegué a hacer copias de pintores e incluso pintaba. Me hacían encargos de pintores de Modigliani, Sorolla, tal. Y así fui un poquito aprendiendo a, bueno, a pintar hasta el día de hoy. Y, bueno, pues este es el resultado. Sí, sin embargo, a pesar de esa admiración por Picasso, ¿no? Sí. Picasso es un pintor fundamentalmente cubista, no te va por seguir ese camino, ha sido tu propio camino por otro lado, ¿no? Sí, 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 hombre. Porque, claro, lógicamente si sigo el camino de Picasso me estrello. Porque el camino de Picasso solo lo pudo seguir él. Entonces, pues claro, pues como gran artista o genio del siglo XX, pues es un gran inspirador. Pero luego tú tienes que seguir tu camino y encontrar y ser fiel a lo que tú sientes y a lo que te va pidiendo el cuerpo conforme tú vas aprendiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues mi pintura es el resultado de un proceso creativo a lo largo de muchos años en los que yo he ido investigando y, sobre todo, buscando lo que realmente es mi esencia. Y, bueno, pues aquí la demuestro en esta exposición. Sí, así que bueno. Volviendo a tus cuadros, cualquier persona que los vea llegará a pensar que es muy importante el color para ti, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el color es uno de mis, digamos, de los instrumentos que yo uso para realizar mi obra, evidentemente. Tanto las armonías cromáticas como las composiciones y tal y cual. Pues un poquito buscar la composición dentro de la armonía cromática que yo voy entendiendo. Y, bueno, mi proceso creativo es un poquito partir de la nada. No tengo ninguna idea preconcebida de las cosas, sino que voy, pues, plasmando un poquito, voy cogiendo colores y tal y cual, pero me gusta ir como investigando dentro del cuadro. Tengo el lienzo en blanco, que es un reto siempre. Hay veces que da como un poquito de miedo, ¿no? Como le pasaba a Pollock aquella vez que le encargó Peggy Guggenheim ese gran cuadro que le encargó, que se llevó no sé cuántos meses sin poder pintar nada delante del lienzo. Pues a mí hay veces que me pasa eso. Que estoy ahí delante del lienzo y no sé muy bien qué, hasta que llegara el momento en que se me enciende la bombillita, y digo, ahora. Y entonces, pues, en ese momento, pues, ya te pones a pintar. Pero me gusta como ir buscando sobre la marcha, ya te digo, sin ideas preconcebidas. Hablábamos antes de que aquí en Cádiz hay pocos artistas abstractos, que a la gente le gusta más hacer pintura figurativa o otro tipo de pintura. ¿Hay alguna razón en eso que tú puedas ver o realmente son decisiones personales y ya está? No lo sé, es que será un conjunto de cosas, no lo sé. Quizás a lo mejor, pues, la gente, pues, sí, pues en Cádiz prefiere la pintura figurativa, no lo sé. Es cierto que pintores abstractos somos menos en Cádiz, pero bueno, no sé. Los hay también muy buenos que hay por ahí, que conozco y, bueno, y, en fin, no sé. Lo que te digo, quizás la pintura figurativa es un poquito más entendible, porque siempre el ver algo que tú reconoces figurativamente, pues a lo mejor para cualquier profano es más fácil de apreciar. Y ya, pues, cuanto más realista es, pues más se presta. Ah, qué bien, está, que me parece una fotografía, tal y cual. Bueno, está bien. Todo vale la pintura. Mientras tú lo hagas con pasión y siendo fiel a ti mismo, yo creo que tanto la abstracción como la figuración, como cualquier otro tipo de soporte, arte conceptual, escultura, todo vale. Lo importante es hacerlo con autenticidad. Y siendo fiel a lo que tú sientes y a lo que tú eres. Entonces, pues, eso es lo que yo siento ahora. Quizás el día de mañana sienta hacer figuración, no lo sé, pero llevo mucho tiempo haciendo esto y, bueno, que he encontrado, creo que he encontrado una forma de entenderme a mí mismo y de entender el arte. Y, bueno, de momento estoy cómodo así y, bueno, ya veremos el día de mañana. Cuéntanos un poco en qué consiste esta exposición, que va a estar en abril aquí en la exposición Espacio 1. En San Fernando, ¿en qué consiste? ¿Cómo se forjó? Pues se forjó, bueno, Alfonso Arenas, con el que llevo participando ya un tiempo en varias exposiciones colectivas, en el Colegio de Arquitectos, tal y cual, pues es uno de mis grandes mentores y, bueno, le debo mucho a él porque él siempre ha confiado en mi pintura y, bueno, yo agradecido, ¿no? Entonces, pues me propuso en su día hacer una individual y, bueno, pues yo tenía esa ilusión de hacerla con él porque le debo mucho a él y, bueno, pues yo llego el día en que me lo propuso, ¿no? Ya de forma, de manera formal. Y, bueno, pues aquí estamos. Pues estuvimos en el estudio seleccionando obras. Yo me fío mucho de su criterio artístico y, bueno, tiene una gran experiencia en este mundo, muchísimo más que la mía. Entonces, pues, bueno, pues siempre es bueno dejarse, pues, ¿cómo diría? Guiar un poquito por gente que es más experta en este sentido que uno, ¿no? Entonces, pues, Alfonso, pues, estuvo en mi estudio, estuvimos viendo obras que muchas, pues, no tienen que ver en el tiempo, pero, bueno, sí a lo mejor lo que íbamos buscando y después, pues, bueno, nos hemos amoldado un poquito a lo que es el formato de la sala. La sala no es especialmente grande. Entonces, pues, hemos ido buscando formatos pequeños, medianos, uno grande que hay por ahí. Pero, básicamente, bueno, pues en función de la sala hemos ido un poquito buscando las obras que más acorde nos parecían. ¿Y el trabajo que tú estás haciendo ahora mismo en tu taller de Cádiz sigue este camino o estás haciendo otra cosa diferente en este momento mientras expones aquí? ¿Sigues haciendo lo mismo? Sí, ahora mismo estoy pintando más o menos, pues, algo parecido a lo que tú estás viendo, ¿no? Estas tablitas de 30x30 son casi lo último que yo he estado haciendo y, bueno, ahora es un soporte, no te digo nuevo, porque los soportes, básicamente, tanto el papel como la madera, como el lienzo, pues, los he trabajado bastante, pero más el lienzo que la madera. Y, últimamente, pues, estoy quizás trabajando más la madera que el lienzo, sobre todo en pequeño formato, que me gusta más. Y, bueno, pues, nada, de momento ya digo lo que estamos haciendo y, bueno, tú has podido observar que en otras épocas, pues, sí he hecho otro tipo de historias, como collage o tal, pero, bueno, siempre moviéndome por la actuación. Bueno, el collage es algo que me gusta mucho, pero de momento lo tengo aparcado porque, bueno, quizás a lo mejor me saturé un poquito con el tema de collage, me divertí muchísimo y yo, para mí, si no hay diversión en la pintura, apague y vámonos. Entonces, yo necesito motivarme y divertirme, sobre todo. En el momento que no me divierto, tengo que cambiar. Y, bueno, pues, a lo mejor día de mañana no me divierte hacer abstractos y me pongo a pintar cualquier otra cosa. Sí puedo. Hay quien dice que el collage es una manera también de hacer pintura sin que pueda intervenir en ella la computación. los ordenadores ni la inteligencia artificial, ¿no? ¿Tú cómo ves ese debate que hay en el mundillo artístico de las máquinas? Sí, sí, los NFTs y todas esas cosas. Bueno, eso lo veo una relación. Lo de las máquinas, la inteligencia artificial, ocupando el papel con otras muchas cosas, conmigo no va, absolutamente. Yo no sé, bueno, será el signo de los tiempos, pero a mí me aterra un poquito. Me aterra un poquito que llegue el día en el que la inteligencia artificial equipare en cuanto a técnicas, por supuesto que sí, pero bueno, a creatividad o lo que sea, no lo sé. Es que no sé hasta dónde vamos a llegar en ese punto. Yo soy muy analógico. Sí, el collage, te explicaba antes que yo cuando hacía collage lo hacía de forma como un poquito brusca. O sea, incluso las tijeras a veces me sobraban. Lo recortaba con las manos y el mismo borde que se quedaba medio roto, blanco y tal, pues lo usaba para la misma composición de la obra. Entonces, bueno, la informática, no tengo absolutamente idea de eso. Para mí es algo que, bueno, quizás debería de investigar un poquito porque además ya me han hecho propuestas de NFT y cosas de estas, o Insta, pero de momento no me interesa mucho. ¿Tú crees cuál sería el toque humano que siempre va a ser insustituible? ¿Cómo sería para un artista que es lo que una máquina no puede hacer que tú puedas hacer? El alma. Yo creo que las máquinas nunca llegarán a tener alma. Podrán tener cualquier otra cosa menos alma. Y yo creo que esa puede ser la diferencia entre lo que son las máquinas y las personas. Y los humanos, ¿no? Entonces, pues, espero que la máquina no llegue a superar al hombre. Bueno, yo, además, me parece que hay como algo muy, que se está acelerando demasiado en los últimos tiempos con el tema de la inteligencia artificial. Y, bueno, no entiendo mucho del tema, pero ya te digo que me resulta un poquito, me da un poquito de vértigo. Y, bueno, espero que los pintores podamos seguir siendo pintores, los escultores también, los músicos y todos con, bueno, con ese... Bueno, pues eso. Y, bueno, ya para terminar, ¿cómo es el hecho de que tú tengas el taller en Cádiz, trabajes en Cádiz? Sería bonito que Cádiz fuese un lugar en el que los artistas pudieran quedarse y vivir de suerte, ¿verdad? Sí, bueno, yo... Las circunstancias, pues, me han llevado a que sea así. Realmente no me lo he planteado, pero, bueno, yo de momento estoy bien en Cádiz. Y, desde luego, que hay grandes artistas en Cádiz, por supuesto. Y, si, pues, desde Cádiz hacemos un poquito, que todo vaya subiendo y apostamos más por el arte, pues, yo encantado, ¿sabes? Ya no solo desde los propios artistas, pintores, escultores, fotógrafos, o sea, sino desde las propias instituciones, ¿sabes? Que te digo yo, pues, ayuntamientos, tal, cual, pues, que nos ayuden un poquito, que yo creo que ahí está la cosa que siempre se puede mejorar. Entonces, bueno, pues, ¿por qué Cádiz? Y, bueno, ¿por qué no, no? No descarto que sea otro sitio, porque, bueno, como te dije antes, mi mujer es alemana y quizás a lo mejor, pues, el día de mañana, pues, nos vamos a Hamburgo, que es de donde es ella, o a Berlín, o según vayan surgiendo las cosas. Yo voy dejando un poquito que las cosas fluyan y si el día de mañana, pues, resulta que tiene que ser Sevilla, Madrid, Barcelona, o lo que sea, pues, pues, nada, pues tendrá que ser. De momento estoy en Cádiz y ojalá, ojalá, yo lo único que pido que por los pintores, compañeros que tengo, que son grandes artistas todos, pues que la cosa vaya más y que, bueno, que podamos proyectar algo bonito desde nuestra propia ciudad, ¿no? Sería interesante. Muchas gracias. Nada, ¿a mí de qué? No me agarré, ya funciona, me ganan las cartas. Nada, 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 nada. Gracias.